Música 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 ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en esta nueva aventura Llamada Karmalan Bien Esto va a ser una nueva Subirla en el canal Android Porque sea con amigos Multijugador o algo así Música Pues tiene El texture pack de De Karmalan Y tiene Un shader El shader lo voy a dejar en la descripción El shader no es mio Pero les voy a dejar El shader en la descripción si quieren Tenerlo Y bueno En este shader tenemos Que se mueven las hojas Miren El agua se ve por abajo realista Y eso es todo XD Bueno también tiene Medios sombras Y eso Bueno Esta aventura va a ser con amigos Como ya dije Bueno Vamos a conseguir madera Si no me oyeron O creo que no lo dije Y Pues Como es Es tan difícil La dificultad Y bueno Vamos a coger madera Lo conseguimos madera O sea Me cambié de mira Porque Estaba medio incómoda La mira De PC Entonces Bueno ¡Ovejas! Redera 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 De mesa Pero si Espada Toma 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 Ah, el Shady también tiene sombras Miren, aquí está mi sombra Aquí está ¿Hay más ovejas? Por favor ¿Alguien? ¿Ovejas? F, no hay ovejas A ver Le voy a hacer un pico Aquí está Y a la mina como un minero Vamos Bien, yo tengo 21 Vamos a picar un poco más Bueno, ya terminamos De Hacer O sea, de picar Bueno, aquí se acaba El video, el video fue corto Pero es que ya no vas O sea No, ahorita no voy a poder estar Bueno, espero que les haya gustado Este Esta nueva serie Que iniciamos en Android Y pues eso Espero que les haya gustado Esta serie de Android Este nuevo O sea, este Este episodio Y bueno Me despido Aquí con El lobito El lobito Mimi Bueno Me despido Chao Las autoridades Intervienen En esta Sola O sea, este Lo que me despido También Es que Me despido